Centro Óptico FEC, local 144. En el Centro Óptico FEC podrás encontrar gran variedad en lentes, así como también una atención especializada en consultas, detección, seguimiento y solución a los problemas visuales. Centro Óptico FEC, Plaza Dorada, la plaza comercial sin límites. Centro Óptico FEC, la plaza comercial sin límites.